El presidente AMLO llevó a la prensa a zonas no conocidas por el público en Palacio Nacional. El recorrido tuvo una duración de una hora y ahí el mandatario llevó una parte de los medios de información a recorrer la sala Daniel Cabrera y los olvidados. Sin embargo, el presidente AMLO aprovechó para recorrer otras partes del Palacio Nacional no conocidas. Ese escudo también estaba aquí en Palacio y es histórico. Estas son reuniones de gabinete. Dentro de las curiosidades que dijo el presidente en la sala fue que solo las sillas se trajeron de los pinos e inclusive les realizaron una limpia. El presidente AMLO también se dio el lujo de señalar cómo había zonas que estaban abandonadas y que ahora se utilizan para hablar de los temas que suceden en el país. El lunes y jueves. Vénganse, les voy a mostrar el de seguridad, a ver si está abierto. Todo esto se arregló porque no tenía uso. ¿Qué era antes? Estaba abandonado porque lo dominaba el Estado Mayor Presidencial. Esta es la sala allá abajo, pero no sé si esté abierta. Es la sala Cláceo Zaragoza. Este es donde nos volvimos desde las 6 de la mañana. Todo el gabinete siempre. Y para cerrar el día, los medios y el presidente llegaron a su despacho, el lugar donde hace las juntas y atiende a todos sus colaboradores. Ya este es el despacho. ¿Nos puedes dar la foto ahí por favor, presidente, por favor? Déselas, presidente. Muchas gracias. A ver, para todos, a ver, para todos. Su teléfono rojo. Sí. Sí. Dima. O háblele a alguien. Este es el despacho. Esa foto está prestada, es del gobierno de la Ciudad de México. Este es un retrato que le trajo de regalo el presidente Kennedy al presidente López Mateos. Es de la época, el retrato. Acuérdense que cuando el presidente Juárez estaba resistiendo la inflación francesa, estableció muy buena comunicación con el presidente Lincoln. No cabe duda que al mandatario le gusta estar con su fuente, los reporteros de a pie y no los machuchones. Al final del día, el presidente AMLO es una persona como todos nosotros. Y así lo hizo saber a los medios al revelar el momento más complicado de su gobierno. Presidente, el momento más difícil aquí, que se recuerde. Lo más difícil, lo más difícil de mi gobierno. Sí, aquí. No, aquí. O aquí no. Bueno, sí. Tragualita. Tragualita. Tragualita fue lo que he sufrido más. De todo. En una mesa de seguridad. O en general. Allá. Estaba yo en Aguascalientes y me trasladé a Tragualita en la madrugada y fue muy triste. Creo que eso fue muy doloroso, muy doloroso. Es el momento más difícil y triste que he enfrentado. Lo demás, duele y todo, pero bueno, va uno hacia adelante. Tragualita. 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 Tragualita.